no vendió no vendió corre downtown santo domingo todo redondado santo domingo ya pude no vengan aquí esa mierda esta mierda no robaron todo nos robaron todo no vendió con la vía en la cara esto fue que no vendió hay un registro usted tiene que ver quién viene aquí quién está no quién no está aquí como tú vas a ver con así y lo dejas salir también y la vida para que salga aquí mismo en ese tollo miren aquí en nuestra casa en seguridad lo pasaron pero en el parqueo a mi papel para mí y no aquí tanto normalito se ha conocido la noticia de que a papera señor jiménez han sido atracadas en la madrugada de este miércoles señores así lo han detallado en sus redes sociales donde fueron atracados en una torre de la ciudad de santo domingo así que ellos han repercutido sobre esta persona según ellos alegan de que lo han vendido los seguridad de dicha torre downtown en santo domingo sigue pendientes